Fue quien destapó todo el asunto, dijimos, bueno, qué locura, ya las cifras, hizo dimitir a Rosel, o sea, cuidado, mal no ha ido, vale, mal no ha ido. Le voy a dar una primicia, ponga exclusiva, póngala. Pero siempre, sí, que estoy aquí. Silencio, silencio, silencio todo, silencio. Vamos a ver, uno de los dos fondos de inversión que invirtieron en el jugador cuando estaba en Brasil, le exige al FC Barcelona, yo creo que esto nos ha contado, exactamente 40 millones de euros. 40, sí. Esto está reclamado judicialmente. 40 millones de euros porque entre los dos fondos había un fondo que tenía el 40% y otro el 5%, y el que tiene el 40% dice que costó 57, costó 100, y de 100 el 40% ¿cuántos son? 40, pues me debes 40. Y la operación, el montante total sería... Pues si le unimos a los 100 que costó el jugador, más la sanción de Hacienda, más los rollos de Hacienda, más el otro fondo, más el IRPF, más tal, pues se va a poner en 180 millones de euros, entre 160 y 180 millones de euros, que es lo que dije yo hace un año y tres meses, y los frailones os reían. No, 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 no. Tú no porque eres una persona seria, recta, sensata e inteligente. Como todos los de Setúbal, macho. Que somos serios todos. 180 millones. No, no, entre 160 y 180, el pico no me lo sé, porque claro, está ahí no... Tampoco hay que esperar a ver cómo... Pero el fondo de inversión, uno de los dos fondos de inversión exige 40 millones de euros y el otro va a exigir, pues el 5%, 5, 8 millones de euros, con lo cual el tema se le va a ir como mínimo a 160 millones de euros y yo creo que con todos los conceptos estará más cerca de los 170, 180 que de los 160. Yo creo que eso lo tenía previsto el Barça, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, lo tenía previsto el Barça, dice Paco. Sí, por eso no ha fichado central, yo creo. El dinero del central lo ha reservado. Lo que es tremendo es que el señor Bartomeu y el señor Faust, que fueron colaboradores en esa golfería, sigan al frente del club y de vicepresidente del club. Eso es tremendo. Porque estos señores, además, las tres personas que firmaron los contratos golfos con Neymar fueron el señor Rosel, el señor Bartomeu y el señor Faust. Entonces elecciones en junio, ¿no? Pero sería lo lógico, ¿no? Hombre, las encuestas lo dicen, que no quieren que siga el presidente ocupado, que es el que está ahora. Bueno, Eduardo, gracias. Muchas gracias.